Luka Jovic y Mariano Díaz son otros elementos que podrían perderse la cita en Manchester. Ferland Mendy, quien llegó a presentar molestias musculares, si podría ser de la partida. Preocupación, esto es lo que se percibe en el entorno del Real Madrid porque dos de sus grandes baluartes podrían perdérsela. Semifinal de ida contra el Manchester City por la Champions League. Se trata del defensor austríaco David Alaba y el mediocampista brasileño Carlos Enrique Casemiro. Alaba presenta una contractura en el abductor de la pierna derecha, sufrida en la primera parte de la victoria, 1-3, del pasado miércoles contra los Asuna. Así lo confirma la resonancia magnética a la que se sometió este sábado. El austríaco, que abandonó el terreno de juego al sentir unas fuertes molestias, fue sustituido al descanso por Daniel Carvajal. Luego de las pruebas y ya pasados unos días, los resultados no son los más esperanzadores para un Carlo Ancelotti que también debe lidiar con la posible baja, de Casemiro. El brasileño, que volvió a entrenar en el gimnasio durante este viernes, sufrió en el entrenamiento del pasado lunes problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Según informaron fuentes del Real Madrid a la agencia EFE, el jugador cuenta con pocas posibilidades de llegar a la cita de Manchester. El lateral francés Ferland Mendy, quien también presenta molestias musculares, si podría ser de la partida. Dos elementos de menor relevancia en para el Real Madrid, pero que también tienen difícil entrar en la convocatoria del próximo martes, son Luka Jovic y Mariano Díaz. Los dos tienen dolor en el abductor. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.